Otro de los rubros que se ha visto muy afectado por el tema de la pandemia mundial es el de los músicos. Las giras, los conciertos, que hoy por hoy son básicamente sus ingresos principales, se han visto cancelados de la noche a la mañana. Y definitivamente el streaming no es necesariamente una gran fuente de ingresos para ellos. Pero justamente, ¿qué es lo que están haciendo estas plataformas para apoyar a los músicos en tiempos de coronavirus? La empresa de venta de tickets Join Us ha creado una plataforma llamada Join Us Live en la que los músicos podrán seguir ofreciendo conciertos online y generar ingresos a través de donaciones y venta de merchandising, entre otros beneficios. Y no solo músicos, porque actores, comediantes y profesores pueden también monetizar con estas transmisiones vía streaming. La cosa está muy clara, amigo melómano. En tiempos de coronavirus, compartir música, participar en conciertos online es la principal forma de apoyar a nuestros artistas favoritos. Sobre todo a aquellos independientes y emergentes. Y priorizando la industria y los músicos locales que tanto lo necesitan. Mientras mayores sean las reproducciones y asistencias, más dinero les llegará. Es tiempo de agradecerles por su buena música.